Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audio Novelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo dólar. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela Mis Insectos Espirituales. Capítulo 1. La gran dinastía Suan, de vasto territorio y con una población de miles de millones, era un lugar donde todos anhelaban el Dao inmortal, convertirse en inmortal y alcanzar la vida eterna. En la parte oriental de la gran dinastía Suan, cerca de la cordillera de los dragones, la tendencia a cultivar la inmortalidad era aún más frecuente. Las sectas del Dao inmortal dentro de la cordillera que busca el dragón impartieron algunas técnicas básicas de forja corporal y técnicas de respiración a las familias principales, por lo que la probabilidad de despertar una raíz espiritual entre los niños de estas familias era mucho mayor que la de los niños comunes. La familia Lin, un clan prominente en el condado de East Face. En el campo de entrenamiento marcial de la familia, docenas de niños de alrededor de 10 años estaban sentados con las piernas cruzadas en ordenadas filas. Había niños y niñas, todos con los ojos cerrados, los cinco corazones mirando al cielo y la respiración tranquila. Todos estos eran niños de la familia Lin, generalmente atendidos por una gran cantidad de sirvientes, todavía en una edad en la que eran juguetones y traviesos, pero ninguno se atrevía a hacer ningún sonido aquí. El mundo entero parecía llenarse solo con el sonido de su respiración uniforme. Un hombre de mediana edad con espalda de tigre y cintura de oso, de dos metros y medio de altura, se paró frente a todos los niños. Su mirada era como un relámpago, recorriendo severamente a cada niño presente. Este era el instructor que enseñaba la técnica de respiración en la familia Lin. Mantén tu ritmo respiratorio. Recuerde, inhalar y claro y exhalar y turbio es la clave para la técnica de respiración. El y claro contiene y espiritual. Cuando el y espiritual entre en tu cuerpo, limpiará tus estrenidades y huesos, fortalecerá tu carne y nutrirá tu alma divina y tu dantiano, permitiendo que tu raíz espiritual despierte antes. Si no despiertas tu raíz espiritual antes de los 14 años, dando este paso tan crucial, significa que no tendrás destino en el camino hacia la inmortalidad en esta vida. Los inmortales y los mortales están separados para siempre, como el cielo y la tierra. Aunque la voz del instructor no era fuerte, se sentía como una gran campana, resonando profundamente y sacudiendo el corazón. A lo lejos, un apuesto joven de unos 13 o 14 años, que llevaba un sencillo anillo gris, se arrodilló en el suelo, regando el impecable suelo con un paño, sus ojos brillaban mientras observaba la escena. Inhala-exhala. Su frecuencia respiratoria parecía estar completamente sincronizada con la de esos niños. Un sirviente con la cara llena de marcas de viruela le dio un suave empujón en el brazo y le susurró, Alaricje, ¿estás loco? No hace mucho, un sirviente que aprendió artes marciales en secreto fue atrapado por el instructor y le arrancaron nosotros. Lugar. Una vez esclavo, siempre esclavo. Solo los jóvenes maestros y las damas pueden cultivarse. Aquellos que se excedan se enfrentarán a un sufrimiento sin fin. El niño llamado Alaricje sonrió, luego asintió y comenzó a fregar el piso rápidamente, pero no importa lo que hiciera, su frecuencia respiratoria nunca cambió. Esos jóvenes maestros y damas de la familia Lin practicaron la técnica de respiración durante una hora todas las mañanas, pero Alaricje la practicó durante ocho horas. Desde que lo aprendió hace medio año, nunca se detuvo excepto cuando estaba dormido y no podía controlarlo. Los antepasados de Alaricje habían sido sirvientes de la familia Lin. Su abuelo lo fue, su padre lo fue y él también. Si no ocurría nada inesperado, probablemente se casaría con una doncella de la familia Lin en el futuro y sus descendientes también serían esclavos de por vida, sirviendo a los amos de la familia Lin durante generaciones. Pero Alaricje había presenciado una vez con sus propios ojos como el mayordomo mataba de hambre a su abuelo, que había perdido la capacidad de trabajar debido a la vejez. Sus padres suplicaron por su abuelo solo para ser golpeados por los guardias, dejándolos con enfermedades crónicas. Ambos murieron de pena a los pocos años. Las últimas palabras del padre de Alaricje resonaron en su mente en todo momento. Es mejor ser un mendigo que un esclavo. Alaricje quería cambiar su destino. Esa noche, bajo la luz de la luna tan clara como el agua, el aire se llenó del croar de las ranas y del chirrido de los insectos. Gracias a su dominio de la técnica de respiración, Alaricje estaba lleno de energía. Incluso después de un día ajetreado, no se durmió como los demás sirvientes. Usó la excusa de ir al río a bañarse, encontró un lugar tranquilo y apartado y comenzó su forja corporal diaria. Alaricje se quitó la camisa, dejando a descubierto su cuerpo musculoso, exudando un aura heroica, sin parecer más un humilde sirviente. Se inclinó, levantó una enorme roca, luego hundió su cuerpo y comenzó a practicar la postura del caballo. Cuando la familia Lin enseñó la técnica de respiración, a los sirvientes se les permitió observar, porque la técnica de respiración era profunda, e incluso los jóvenes maestros y damas podrían no dominarla perfectamente después de muchos años. Farro Alaricje nunca había aprendido la verdadera técnica de forja corporal y tenía que el mayordomo lo atrapara y lo matara a golpes antes de que pudiera escapar del registro de esclavos. Así que sólo podía utilizar los métodos más primitivos para forjar su cuerpo, sentadillas profundas, postura de caballo y correr con pesas, con la esperanza de fortalecer su cuerpo y vigorizar su sangre. A medida que pasaba el tiempo, aparecieron gotas de sudor del tamaño de semillas de soja en la frente de Alaricje, pero su frecuencia respiratoria se mantuvo como de costumbre, sin cambios. Debo aguantar más. Alaricje apretó los dientes y pensó. El padre de Alaricje una vez arriesgó su vida para preguntarle a un cultivador rebelde que pasaba sobre algunos conocimientos básicos de cultivación y se lo había enseñado todo. El cultivador deshonesto había dicho que el cuerpo de una persona es como la tierra y que la raíz espiritual es como una plántula en la tierra. Todo el mundo tiene varias plántulas en su cuerpo, pero las plántulas de la mayoría de las personas son demasiado débiles para ser detectadas o dar fruto. Cuanto más fértil sea el suelo, más rápido y más altas crecerán las plántulas. Y la forma de hacer que el suelo sea más fértil es forjando el cuerpo, haciendo que la sangre sea vigorosa y la energía abundante. Escuché de Stuart Wong que en dos meses, un inmortal superior de la secta superior Swan vendrá a la residencia Lynn para realizar pruebas de raíces espirituales. Debo aprovechar esta oportunidad. Mientras Alaricje entrenaba diligentemente, la superficie del río originalmente tranquila y parecida a un espejo se onduló repentinamente y una sombra larga y blanca, de unos diez pies de largo. Se acercó rápidamente. Chapoteo. El agua salpicó por todas partes cuando surgió la sombra blanca, revelando una serpiente blanca gigante cubierta de escamas blancas como la nieve. Lea la versión más actualizada de esta novela y otras increíbles novelas traducidas de la fuente original en Porip.com. Alaricje no mostró ningún pánico. Mantuvo su ritmo respiratorio, miró a la serpiente blanca y una amable sonrisa apareció en sus labios. Pequeño blanco. Mucho tiempo sin verte, has vuelto a crecer. ¿Has estado mudando tu piel recientemente? Dios mío, creces más rápido que los cerdos gordos criados en la residencia Lynn. Esta serpiente blanca llamada Blanquita fue salvada por Alaricje de la boca de un tejón de miel hace un año. En cuanto a por qué lo salvó, fue porque Alaricje tenía un cariño natural por todo tipo de animales pequeños, siempre sentía una conexión especial con ellos y a los animales también les agradaba. Por ejemplo, actualmente era verano y había muchos mosquitos, pero ninguno se acercó a picarlo. Si una persona común y corriente se quedara junto al río por la noche, quedaría cubierta de picaduras y se convertiría en un sapo en segundos. Blanquita nadó hasta la superficie, frotando cariñosamente su cabeza, que era la mitad del tamaño de la cabeza de Alaricje, contra su frente, luego abrió la boca y escupió una perla que emitía un brillo plateado. Alaricje quedó inmediatamente asombrado. Nunca antes había visto una perla tan hermosa. Incluso las jóvenes de la residencia Lynn no tienen nada como esto. Debe valer mucho dinero. Por otra parte, eres una serpiente, no necesitas dinero. Pero no estoy mucho mejor que tú. Como sirviente de la familia Lynn, tener dinero es inútil. Incluso podría hacer que me acusaran de robo y traerme problemas. Todo lo que poseía un sirviente pertenecía a su amo, incluido el dinero. Nota del autor, en respuesta a la pregunta de un lector sobre si una serpiente cuenta como insecto, según el conocimiento biológico moderno, no es un insecto, pero en la antigüedad, las serpientes siempre fueron consideradas un tipo de insecto venenoso. Las novelas de cultivo están ambientadas en la antigüedad. Capítulo 2 Blanquita sacudió la cabeza, luego usó su lengua bífida para enrollar la perla y la llevó a la boca de Alaric Ye, empujándola con fuerza hacia adentro. Alaric Ye estaba un poco desconcertado mientras sostenía la perla que le entregó Little White, escupiendo la tierra adherida a ella mientras murmuraba, ¿quieres que me la traguen? Blanquita sintió obedientemente. Lea esta novela y otras increíbles novelas traducidas de la fuente original en Por It That Siam. Sin pensar mucho, Alaric Ye se lo tragó de un trago. Little White había sido criada por él, así que si quería que se lo tragara, debía haber algún beneficio. Al ver a Alaric Ye tragarse la perla, Blanquita se tumbó obedientemente en una roca cercana, mirándolo en silencio continuar su entrenamiento. Al principio, Alaric Ye no se sintió diferente después de tragarse la perla. Pero a medida que pasaba el tiempo, sintió una sensación cálida en el estómago, seguida de ondas de calor que fluían a través de sus meridianos y vasos sanguíneos, extendiéndose a sus extremidades y huesos, haciendo que todo su cuerpo se sintiera cálido y cómodo. Además, su fatiga desapareció instantáneamente y sintió que podía mantener la postura del caballo durante media hora más, no, dos horas más. Pero esta sensación de comodidad pasó rápidamente. Sintió su energía aumentar, su estómago ardía como si estuvieran llamas, y grandes gotas de sudor comenzaron a filtrarse de su cuerpo, con volutas de vapor saliendo de su frente. Incluso su conciencia comenzó a desdibujarse. En ese momento, sintió que algo escamoso lo envolvía y lo arrastraba al agua. Instintivamente, Alaric Ye tragó tragos de agua, aliviando el calor ardiente en su cuerpo. Cuando su conciencia se aclaró, Alaric Ye vio a Little White nadando a su alrededor, con vapor elevándose de la superficie del río a su alrededor. Hilos de impurezas estaban siendo expulsados de sus poros junto con su sudor, arrastrados por el agua del río. En menos de media hora, el calor abrasador en el cuerpo de Alaric Ye disminuyó por completo, dejándolo sintiéndose renovado sin precedentes, como si cada poro de su cuerpo respirara el aire fresco de la mañana. Buen Blanquita, me diste un tesoro. ¿Cómo se llama de nuevo, verdad? Materiales celestiales y tesoros terrenales. Del tipo que solo los inmortales superiores pueden consumir. Alaric Ye abrazó a Blanquita y se flotó vigorosamente la cabeza de serpiente. Blanquita acarició afectuosamente a Alaric Ye, claramente muy emocionado también. Déjame probar la técnica de respiración otra vez. Justo ahora, Alaric Ye había perdido el conocimiento, interrumpiendo su ritmo respiratorio. Inhala-exhala. En un instante, Alaric Ye pareció ver inhalar una luz blanca plateada, mientras exhalaba una nube de aire oscuro. Recordó las palabras del instructor a los jóvenes maestros y damas. Inhala y claro, exhala y turbio. Y clero y contiene y espiritual. ¿Estoy inhalando y espiritual visible? ¿Ha despertado mi raíz espiritual? Blanquita sintió obedientemente, sus ojos brillaban de emoción. Alaric casi saltó con Nuedowar en sus brazos, pero la encontró demasiado pesada, aunque solo tenía 10 pies de largo y era tan gruesa como un cuenco, se sentía como si estuviera hecha de hierro. Incluso en la residencia Lynn, con tantos discípulos e instructores especializados enseñando la técnica de respiración y la técnica de forja corporal, solo dos o tres fueron detectados con raíces espirituales cada año. Dar este paso significaba que Alaric Ye ahora tenía el potencial de convertirse en un cultivador, de convertirse en un inmortal superior, menospreciando a los mortales. Significaba que Alaric Ye podía abandonar el registro de esclavos, estaba justo frente a él. ¿Cómo no iba a estar emocionado? ¿Padre, madre, abuelo, abuela, ven esto? Su hijo está a punto de lograr algo, a punto de abandonar el registro de esclavos y saltar para convertirse en un inmortal superior. Esos amos a los que una vez servimos me admirarán y se inclinarán ante mí. Yo en el futuro. Ya no seré un esclavo en esta vida. Alaric Ye se arrodilló en el río, sollozando suavemente. No mucho después, Alaric Ye se compuso y volvió a su comportamiento tranquilo y firme. Antes de que llegue el anciano inmortal, no debo permitir que nadie descubra nada inusual, o quien sabe cómo me tratará la residencia Lin. Aunque Alaric ahora tenía el potencial de convertirse en un cultivador, todavía no era un anciano inmortal que despreciaba a los mortales. No vio la necesidad de apostar a que la residencia Lin lo tratara como un invitado de honor al descubrir su raíz espiritual despierta. Por el contrario, creía que podría sufrir una muerte poco clara. En la familia Lin, los esclavos nunca fueron tratados como humanos. Su abuelo murió de hambre, sus padres fueron asesinados a golpes y a los esclavos sorprendidos aprendiendo en secreto la técnica de forja corporal les arrancaron los ojos en el acto. Estos fueron solo incidentes alrededor de Alaric Ye y hubo muchos más eventos similares en el familia Lin. A los ojos de los amos, los esclavos siempre deberían seguir siendo esclavos, sirviéndoles generación tras generación. Podrían preocuparles que Alaric Ye aprendiera habilidades reales en la secta inmortal y regresara en busca de venganza, por lo que lo matarían de antemano. Por supuesto, había algunas personas de buen corazón en la familia Lin, pero eran pocas. En ese momento, la hierba crujió y una sombra negra de repente se lanzó hacia Alaric Ye con un zumbido. Bofetada. La sombra del tamaño de la palma de la mano instantáneamente se pegó firmemente al pecho de Alaric Ye. Durante todo el proceso, ni Blanquita ni Alaric Ye reaccionaron, como si estuvieran acostumbrados. Resultó ser una cucaracha negra como la boca de la palma de la mano, con dos pinzas enormes, que sostenía un fragante pollo asado en sus garras. La cucaracha frotó su cabeza contra el pecho de Alaric Ye y luego, de manera halagadora, le entregó el pollo asado a Alaric Ye, quien lo tomó y comenzó a desgarrarlo. Pequeño fuerte. Bien hecho. Este pollo asado fue naturalmente robado de la cocina de Lynn Residence por Little Strong. Como una cucaracha apodada bruja ladrona de petróleo, la habilidad de Little Strong para robar comida era extraordinaria. Incluso la cocina de Lynn Residence, fuertemente custodiada, con varias hierbas repelentes de insectos, no pudo evitar que Little Strong robara pollos. A veces, Little Strong se movía tan rápido que Alaric Ye ni siquiera podía verlo. Gracias a los robos nocturnos de delicias de la cocina de Little Strong, Alaric Ye tuvo el apoyo nutricional para su entrenamiento corporal. Las contribuciones de Little Strong al físico musculoso de Alaric Ye fueron indispensables. La cocina de Lynn Residence había probado varios métodos para atrapar a esta gran bruja robadora de petróleo, incluso contratando cultivadores deshonestos en el primer y segundo nivel de Chirri Fanning, pero Little Strong era muy astuto. No robaría si viera cultivadores custodiando la cocina, pero se lanzaría a robar si solo los sirvientes la vigilaran. Si Alaric no podía comer tanto y temía ser descubierto, Little Strong podría vaciar la cocina de la residencia Lynn en una noche, y los sirvientes solo vieron un destello de sombra antes de que la comida desapareciera. Debido a que Little Strong solo robó uno o dos artículos cada noche, las pérdidas de la cocina de Lynn Residence fueron mínimas. Con el tiempo, el camarero de cocina se acostumbró y dejó de molestar a Little Strong, dejándolo robar a su antojo. Little Strong también tenía una gran capacidad de excavación, capaz de cavar instantáneamente grandes agujeros en madera dura y granito, aunque era más lento con bloques de hierro. Por lo general, las cucarachas no tienen pinzas, pero a Little Strong le habían crecido dos grandes pinzas parecidas a cangrejos. Little Strong se estaba fortaleciendo rápidamente y Alaric creía que en unos pocos años, Little Strong podría cavar instantáneamente grandes agujeros en bloques de hierro. Eruptar. Después de devorar todo el pollo asado, Alaric Ye se sintió muy satisfecho. Después de llegar a tierra con Little White y Little Strong, Aloreki sacó un pequeño cuchillo hecho con un fragmento de hierro de una grieta en las rocas. Luego hizo un corte profundo en los dedos de ambas manos y se los ofreció a Little White y Little Strong. Little Witte inmediatamente chupó el dedo de Aloreki, sus ojos se volvieron aturdidos y emocionados. Little Strong se subió a la mano de Aloreki y le chupó la sangre con avidez. La sangre de Alaric Ye era muy favorecida por los insectos y aquellos que la consumían regularmente crecerían rápidamente y se volverían tan inteligentes como los humanos. Little Witte y Little Strong fueron los mejores ejemplos. Desafortunadamente, no podía perder demasiada sangre o su cuerpo se debilitaría y su esperanza de despertar su raíz espiritual se desvanecería. Entonces, a lo largo de los años, solo había criado a Little Strong y Little White. Capítulo 3. Poco después, Little White y Little Strong dejaron de beber sangre. La lengua suave y bífida de Blanquita rozó suavemente la herida de Alaric Ye y el corte en su mano sanó y formó una costra a una velocidad visible a simple vista. Alaric Ye preguntó confundido, ¿por qué bebiste tampoco hoy? ¿Podría ser que mi sangre no sepa tan bien después de que mi raíz espiritual despertó? Little White y Little Strong sacudieron la cabeza y simultáneamente abrieron la boca para eructar. Little Strong incluso se dio unas palmaditas en el vientre con las pinzas, indicando que hoy estaba muy lleno. Solo entonces Alaric Ye entendió. Parece que después de que mi raíz espiritual despertó, mi sangre se llena más para ellos. Una vez que me una a la secta inmortal, puedo criar algunos pequeños más. Little White y Little Strong se frotaron afectuosamente contra Alaric y antes de que Little Strong se lanzara entre los arbustos y desapareciera, mientras Little White nadaba de regreso al río. De repente, Alaric recordó algo. Little White, he oído que los materiales celestiales y los tesoros terrenales están custodiados por bestias feroces. No corras demasiados riesgos en el futuro, ten siempre cuidado. Blanquita se volvió y asintió rápidamente, luego se sumergió en el agua y desapareció. Alaric Ye suspiró suavemente. Little White debe haber sentido mi deseo urgente de despertar mi raíz espiritual y se arriesgó a apoderarse de esa perla. Afortunadamente, ganó. Desafortunadamente, Little Strong no pudo ayudar mucho en las batallas submarinas. De lo contrario, habría sido mucho más seguro si se hubieran unido. Al regresar a la residencia Lynn, Alaric Ye no mostró signos de anormalidad. Como de costumbre, trabajó diligentemente bajo las órdenes del mayordomo, inclinándose y raspando ante los maestros de la residencia Lynn, soportando palizas y regaños, pareciendo entumecido y humilde. Para estar seguro, Alaric Ye ya no practicaba sus ejercicios de respiración mientras trabajaba, por temor a que otros pudieran detectar el rastro de y espiritual que absorbió. Después de que su raíz espiritual despertó, su energía se volvió más abundante y su fuerza física aumentó rápidamente, mejorando visiblemente cada día. Solo necesitaba dormir dos horas al día para sentirse completamente renovado. Al mismo tiempo, su apetito creció. Little Strong tuvo que robar cinco pollos al día para satisfacer el hambre de Alaric Ye, lo que preocupó al mayordomo de la cocina de la residencia Lynn. Perder un pollo al día era tolerable, pero cinco era demasiado. Cinco gallinas al día significaban más de mil gallinas al año. Además, los pollos de la residencia Lynn no eran pollos de granja comunes, sino pollos a base de hierbas de alta calidad, criados con hierbas desde una edad temprana, ricos en nutrientes y muy valiosos. Después de que Little Strong robara pollos durante siete días consecutivos, la residencia Lynn contrató a un cultivador deshonesto en el primer nivel de chirifanen para instalar una trampa para proteger la cocina. Como resultado, esa noche no solo robaron las gallinas, sino que también se llevaron la ropa y los pantalones del cultivador rebelde. Little Strong y Little Watt se volvieron más fuertes después de beber la sangre de Alaric y después del despertar de la raíz espiritual. Toda la residencia Lynn se sorprendió al sentir el terror del ladrón de gallinas. A partir de entonces ya no hubo más guardias en la cocina por la noche. La residencia Lynn incluso construyó un santuario en la cocina, ofreciendo cinco pollos asados fragantes todos los días. Muchos sirvientes susurraron en privado, agradecidos de que el ladrón de gallinas solo robara gallinas y no personas. Advirtieron que no lo provocaran, temiendo por la seguridad del maestro y del joven maestro, creyendo que solo un inmortal superior podría someter a este maníaco desenfrenado que roba pollos. Pero la vergonzosa verdad era que la gran dinastía Swan era basta y los demonios y monstruos no eran infrecuentes. La tarea principal de los inmortales superiores de la secta Top Swan era eliminar demonios malvados, no lidiar con las gallinas robadas de una casa. Más tarde, el ladrón de gallinas desenfrenado no solo robó gallinas sino también libros utilizados para enseñar a leer a los jóvenes maestros y damas. Porque Alaric Ye quería aprender la escritura común de la gran dinastía Swan en dos meses. Como humilde sirviente, Alaric Ye no tenía derecho a aprender a leer. Le gustaba trabajar en la escuela privada donde se enseñaba a los jóvenes maestros y damas, adquiriendo ocasionalmente algunos conocimientos, pero estaba lejos de ser suficiente. Así que específicamente hizo que Little Strong robara algunos libros y los estudiara mientras entrenaba su cuerpo. Little White y Little Strong se sentaban a su lado y sacudían la cabeza mientras leía. Alaric Ye ocasionalmente escuchó a Little White tratando de imitar su pronunciación, mientras que Little Strong todavía solo chirriaba. Alaric Ye supuso que podría estar relacionado con su especie. De vez en cuando, Blanquita traía una perla de tamaño similar para que la consumiera Alaric Ye. Cada vez que consumía una perla, una gran cantidad de impurezas eran expulsadas de su cuerpo, mejorando enormemente su físico. Los hilos de y espiritual que absorbió durante los ejercicios de respiración se volvieron cada vez más gruesos. Sintió que su raíz espiritual se hacía más fuerte y más resistente. Sin saberlo, Alaric Ye se había vuelto tan fuerte como un buey y tan ágil como un mono en las montañas. Ningún sirviente cualquiera de la residencia Lin ya no podría manejarlo. Así, en constante aprendizaje y formación, dos meses pasaron rápidamente. Alaric Ye se enteró por el mayordomo de que el inmortal superior de la secta superior Swan descendería mañana. Toda la residencia Lin, gracias a los intensos esfuerzos de Alaric Ye y otros sirvientes, quedó impecable. Todos en la residencia Lin no pudieron ocultar su emoción, incluso más felices que durante el año nuevo. El descenso del inmortal superior otorgaría el destino inmortal supremo a aquellos con raíces espirituales, trayendo paz y buena fortuna. Incluso la gente común consideró una gran bendición vislumbrar al inmortal superior y disfrutar del inmortal. Después de la cena, después de servir a los amos con su ropa y esperar a que durmieran, Alaric Ye y su compañero de cuarto Tom Wong regresaron a las sucias y deterioradas habitaciones de servicio de la residencia Lin. Tom Wong, con el rostro lleno de marcas de viruela, solía parecer incluso más tímido y humilde que Alorik Ye. En ese momento, apretó los puños, su cuerpo temblaba levemente y le preguntó a Alaric Ye con ansiedad. Alorik Ye, ¿qué pasa si el inmortal superior siente que soy el elegido legendario cuando descienda mañana e insiste en llevarme para enseñarme el camino hacia la inmortalidad y salvar el mundo? Pero, pero, Tom Wong el Lázaro solo puede servir a los maestros. ¿Cómo podría aprender artes inmortales tan profundas? ¿No fallaría en el deber de salvar al mundo? Soy demasiado estúpido, ni siquiera puedo reconocer un solo personaje grande y solo sé cortar leña y fregar pisos. Alaric Ye miró el cielo estrellado y dijo lentamente, quizás en la secta inmortal, cortar leña y fregar pisos también son formas de cultivo que pueden extender su vida útil. Es solo que cortan madera hecha de oro y los pisos están hechos de jade. Los ojos de Tom Wong se iluminaron y exclamó emocionado, sí, sí. ¿Por qué no pensé en eso? Uh, ¿a dónde vas? ¿Para bañarte? ¿Quieres unirte? No gracias, la última vez que me bañé contigo, casi me mueren los mosquitos. Realmente te envidio por no haber sido picado por los mosquitos. El mayordomo dijo que tu vida es demasiado humilde, incluso los mosquitos te desprecian. Necesito un buen descanso. Tal vez después de mañana pueda ir a la secta inmortal a cortar leña y fregar pisos para salvar el mundo. Quizás incluso pueda casarme con un hada o dos, como los protagonistas de esas sesiones de narración. Sí, los sueños lo tienen todo. Alaricje pensó para sí mismo. Al ver a Damwon entrar en las habitaciones, la figura de Alaricje parpadeó y desapareció en la oscuridad. Rápidamente alcanzó el alto muro de la residencia Lynn, saltó sobre él y desapareció sin que los guardias se dieran cuenta. Capítulo 4 Junto al río, en un rincón apartado donde Alaricje se alojaba a menudo. Little Strong ya había robado cinco fragantes pollos asados. Mientras tanto, Blanquita estaba recostada perezosamente sobre una gran roca, con un libro frente a ella. De vez en cuando, una suave brisa pasaba las páginas. Después de dos meses de alimentación, Little Strong había crecido aún más, del tamaño de una palma al tamaño de una sandía pequeña, y su caparazón se había vuelto más grueso y duro. Blanquita no sólo aprendió a hablar palabras sencillas, sino que también aprendió a leer, incluso más rápido que Alaricje. Alaricje sospechaba que su propio nivel de alfabetización ahora estaba por detrás del de Blanquita. Ser superado por una serpiente, ¿qué situación? Al ver a Aloricje emerger de las sombras, Little Strong apareció y abrazó la pierna de Aloricje, gorjeando alegremente. Maestro. Se escuchó la voz suave y delicada de Blanquita, como la de una niña de 13 o 14 años. Aunque ahora podía hablar el lenguaje humano, todavía no lo hablaba con fluidez, sólo podía decir algunas palabras claves simples. Maestro fue un término que Little War aprendió por su cuenta. Alaricje en realidad sugirió que lo llamara por su nombre, ya que consideraba a Blanquita una compañera y amiga cercana. Pero Blanquita parecía tener un gran miedo de llamar directamente a Aloricje por su nombre. Alaricje sintió y acarició la cabeza de Little Strong y la de Little White. Mañana, el inmortal superior de la secta superior Swan vendrá a la residencia Lin para probar las raíces espirituales. Esta es mi oportunidad de oro para ascender. Si mi plan tiene éxito y el inmortal superior me lleva de regreso a la secta inmortal, ¿qué pasará con ustedes dos? En este punto, Alaricje parecía extremadamente melancólico y reacio. Little Witte y Little Strong eran grandes. Si lo siguieran, cegaramente serían descubiertos por el anciano inmortal de la secta Top Swan y exterminados en el acto. Los logros de Alaricje hoy fueron todos gracias a la ayuda de Little White y Little Strong. No podía simplemente dejarlos atrás para disfrutar de las bendiciones de la secta inmortal y buscar la inmortalidad solo. Fue realmente un dilema. Blanquita tocó la mano de Alaricje y susurró, maestro, anillo, sangre. Aloricje se sorprendió un poco y luego se quitó el anillo gris claro que había usado durante muchos años. ¿Te refieres a esto? Blanquita sintió obedientemente y repitió, Rin, llévanos contigo. El anillo parecía muy antiguo y sin valor, con líneas en forma de gusanos densamente visibles, y apenas visibles grabadas en él. Las líneas eran caóticas y carecían de atractivo estético. Era una reliquia familiar de la familia Ye. Como parecía inútil, la familia Lin no se lo quitó y se había transmitido de generación en generación. Ni el abuelo de Alaricje ni su padre habían oído hablar nunca de nada mágico en él, a pesar de haberlo usado durante décadas. Alaricje preguntó confundido, necesito teñir el anillo con sangre. Blanquita volvió a sentir obedientemente. Sí. Alaricje sonrió impotente. Eso podría no funcionar. Mi abuelo y mi padre hicieron un trabajo duro y sucio, y a menudo el mayordomo los arañaba, lastimaba o golpeaba. Este anillo debe haber sido manchado con su sangre muchas veces, pero claramente, no pasó nada. Little Witte dijo, maestro, emperador insecto. Alaricje estaba un poco sorprendido. ¿Emperador insecto? ¿Qué es eso? Little Witte dijo, emperador insecto de miríada de mundos. Alaricje todavía no lo entendía del todo, pero sonaba impresionante. Lo intentaré. Espero que funcione como dices. Little Estrón ya había sacado una espada de una grieta en la roca. Alaricje se cortó hábilmente el dedo y dejó que su sangre goteara sobre el anillo. Luego vio que su sangre se fusionaba rápidamente con el anillo. Pronto, todo el anillo se volvió rojo sangre y se estableció una conexión de alma inexplicable. La visión de Alaricje se volvió borrosa y vio a un anciano de cabello canoso. El rostro del anciano estaba lleno de arrugas, sus ojos como pupilas de serpiente, inquietantes y cautivadores. Le sonrió amablemente a Alaricje y extendió la mano para acariciarle la cabeza. La voz del anciano, amable y gentil, resonó en la mente de Alaricje. Hija, este es el anillo antiguo del emperador insecto, el tesoro heredado de la familia Y, un antiguo clan de controladores de insectos. Al activar el anillo antiguo, significa que has despertado el linaje del emperador insecto, un raro talento para el control de insectos que se ve una vez en un milenio. Para obtener la versión completa, visite porit.com. El antiguo anillo del emperador insecto tiene tres usos maravillosos. Primero, forma su propio mundo, capaz de albergar miles de millones de insectos espirituales. En segundo lugar, los insectos espirituales cultivados en el espacio del anillo antiguo tendrán una probabilidad mucho mayor de sufrir mutaciones, despertando sus antiguos linajes. En tercer lugar, los insectos espirituales crecerán más rápido, pero tendrás que pagar un precio determinado por ello. Mientras hablaba, el cuerpo del anciano se desintegró gradualmente y su voz se hizo más débil. Hija, por el bien de tus antepasados, debes sobrevivir en el cruel mundo del cultivo a toda costa y restaurar la antigua gloria de la familia Ye. Con eso, la figura del anciano desapareció sin dejar rastro. Aloreki estaba tan sorprendido que su rostro se puso pálido y su respiración se aceleró. No pudo hablar por un momento. Después de un largo silencio, murmuró, entonces, nuestra familia Ye no fue esclavizada por la familia Lin durante generaciones, sino que en realidad desciende de un antiguo clan de controladores de insectos. Mis ancestros no pudieron descubrir las maravillas de este anillo porque no habían despertado el linaje del emperador insecto. Alarik Ye volvió a colocar con cuidado el anillo antiguo del emperador insecto en su dedo. Con un pensamiento, el antiguo anillo manchado de sangre desapareció sin dejar rastro. Con otro pensamiento, el anillo reapareció. Al mismo tiempo, Little Strong se convirtió en una sombra negra y rápidamente se encogió, entrando al rim. Little White hizo lo mismo, convirtiéndose en una sombra blanca y fusionándose en el rim. En su mente, un desierto de unos tres o cuatro metros de diámetro apareció de la nada. Little White y Little Strong yacían tranquilamente en el desierto. Este mundo no tenía agua, ni viento, ni plantas, ni animales. Tan pronto como Little White y Little Strong entraron, comenzaron a hibernar. Con otro pensamiento, Little White y Little Strong se convirtieron en luz y regresaron a su lado. Sin embargo, el rostro de Alarik Ye se puso pálido, le dolía levemente el dantian y se sentía mareado, como si hubiera trabajado incansablemente durante un día y una noche sin dormir. Alarik Ye se frotó las sienes y se obligó a permanecer despierto. ¿Qué anillo tan mágico? Siento que todavía hay muchos secretos escondidos dentro de él. Una vez que lleguemos a la secta inmortal y aprendamos las habilidades de la familia inmortal, podremos explorarlas lentamente. Little White y Little Strong asintieron obedientemente como polluelos picoteando. Luego, Alarik Y cortó otro dedo con la cuchilla, alimentó a Little White y Little Strong hasta que estuvieron llenos y luego los metió a ambos en el rim. Almacenar insectos espirituales en el anillo no tuvo costo, pero liberarlos consumió gran parte de la energía de Alarik Ye. Alarik Ye regresó al dormitorio de los sirvientes y se quedó dormido tan pronto como llegó a la cama. Cuando volvió a abrir los ojos, ya amanecía. El emocionado Tom Wong ya se había puesto el último traje de sirviente. Alarik Ye se levantó sintiéndose renovado y enérgico. También tomó un traje de sirviente recién lavado y se lo puso. Después de un simple lavado, los dos, bajo la convocatoria de el mayordomo, sirvieron a los jóvenes maestros y damas mientras se levantaban y desayunaban. Luego, todos en la residencia Lin, de arriba a abajo, se reunieron con entusiasmo en el campo de artes marciales, mirando hacia el cielo, esperando la llegada del inmortal superior de la secta superior Swan. Capítulo 5. La familia Lin había estado en el negocio de las telas durante generaciones y era propietaria de varios grandes talleres testiles. Sus telas de la marca Lin eran muy populares en toda la prefectura de South Cloud. Se decía que incluso el rey vasallo de la prefectura de la nube de seda encargaría un lote de seda fina cada año. El jefe de la residencia Lin era un anciano de cerca de 70 años, con cabello canoso y ojos amables. Alarik Ye no sabía su nombre exacto y normalmente se dirigía a él respetuosamente como viejo maestro Lin. Hoy, el viejo maestro Lin estaba vestido con ropas lujosas, su rostro brillaba de felicidad, como una brisa primaveral. El instructor responsable de enseñar a los niños a cultivarse les presentó respetuosamente al viejo maestro Lin. Viejo maestro, hemos sentido claramente la presencia de y espiritual dentro de la residencia. Tres personas han despertado sus raíces espirituales, la señorita Lucy Lin, el maestro David Lin y el maestro Michael Lin. El viejo maestro Lin se acarició la barba, su mirada gentil recorrió a los niños cuyos nombres se mencionaron, asintiendo con una sonrisa. Bien, bien, todos ustedes son buenos hijos de la familia Lin. Si incluso uno de ustedes puede lograr el establecimiento de la fundación y convertirse en un inmortal superior, nuestro negocio puede expandirse a otras prefecturas. Otros niños no deben desanimarse. Ellen Morales Perrier dijo una vez que ser capaz de sentir el y espiritual indica raíces espirituales fuertes y un alto talento de cultivo. Sin embargo, es posible que algunos niños ya hayan despertado sus raíces espirituales pero no puedan comprender adecuadamente las técnicas de respiración y, por lo tanto, no puedan sentir el y espiritual. Si han despertado o no sus raíces espirituales solo se sabrá cuando el inmortal superior llegue para probarlos uno por uno. La mirada de Alaric Ye se volvió hacia los tres niños de la familia Lin que ya habían sentido sus raíces espirituales. Lucy Lin era la hija legítima de la residencia Lin, con rasgos delicados y ropa hermosa. Después de recibir los elogios del viejo maestro Lin, dijo con orgullo, no te decepcionaré, bisabuelo. Segaramente alcanzaré la inmortalidad, estableceré mis cimientos y expandiré el negocio de nuestra familia. David Lin agregó rápidamente, tenga la seguridad, bisabuelo. Nosotros, los miembros de la familia Lin, nos ayudaremos unos a otros en la secta inmortal, buscando juntos el camino hacia la longevidad. Si surge la oportunidad, cegaramente obtendré un elixir para extender su vida útil, haciendo, eres joven otra vez. Solo Macaulain parecía muy reservado. Reunió el coraje para hablar pero terminó sin decir nada. Alaric Ye se dio cuenta de que Macaulain probablemente pertenecía a una rama menos favorecida de la familia Lin. Su ropa era mucho menos espléndida en comparación con la de Lucy y David. El viejo maestro Lin se rió de buena gana ante sus palabras. Bien, bien, todos ustedes son buenos niños. Mayordomo, prepare una espada de hierro negro para cada uno de los tres niños. Los otros niños miraban con envidia y Alaric Ye no fue la excepción. Se decía que una espada de hierro negro, cada una con un valor de mil taels de oro, se convertía en un arma inmortal después de ser refinada con técnicas inmortales, capaz de matar demonios con un solo pensamiento. Sonido metálico. El mayordomo sacó tres espadas del almacén, sacando una para revelar una hoja que brillaba fríamente, haciendo que a uno se le pusieran los pelos de punta de un vistazo. Aunque Alaric Ye era fuerte y podía luchar contra lobos y tigres, no tenía dudas de que esta espada de hierro negro lo partiría por la mitad en un instante. El mayordomo dijo, cada una de estas espadas de hierro negro pesa 36 libras y requiere un maestro herrero para forjarlas durante 49 días. Pueden cortar el hierro como si fuera barro, cortando el cabello de un solo golpe. Los demonios se retirarían al verlas. A ellos. Jóvenes maestros y señoritas, tengan cuidado al usarlos para no lastimarse. Con eso, las tres espadas fueron distribuidas a Lucy Lynn, David Lynn y Michael Lynn. Aunque solo tenían 11 o 12 años, habían estado entrenando sus cuerpos durante mucho tiempo y habían despertado sus raíces espirituales. Su fuerza física no era necesariamente inferior a la de Alaric Ye, por lo que empuñar una espada de 36 libras con una mano no era demasiado difícil. Los tres dijeron al unísono, gracias, bisabuelo, por las espadas. Tan pronto como terminaron de hablar, un hidroavión largo y plano descendió lentamente de las nubes. Las palabras secta superior suan estaban escritas en el costado del barco. Los corazones de todos se aceleraron. El viejo maestro Lynn gritó en voz alta, la residencia Lynn de la prefectura de la nube de seda, con 531 miembros, da la bienvenida a la llegada del inmortal superior de la secta superior suan. Todos se arrodillaron en adoración como si estuvieran viendo al emperador de la gran dinastía suan. El hidroavión flotó a decenas de metros del suelo sin aterrizar. Un hombre de mediana edad vestido con una lujosa túnica azul y violeta, con el personaje suan en la espalda, cabello largo ondeando y dos espadas en la espalda, saltó desde la proa del barco. Parecía ingrávido, aterrizando ligeramente frente a la multitud arrodillada. Esta era la guía del destino inmortal de la secta superior suan, responsable de probar las raíces espirituales de los niños de familias nobles. Elevar. El inmortal superior de la secta Top Swan sonrió amablemente. Su voz parecía venir del corazón, suave pero irresistible, haciendo que todos se pusieran de pie involuntariamente. El viejo maestro Lynn le entregó una pequeña caja de jade con una sonrisa. Este es un pequeño regalo de la residencia Lynn para el inmortal superior. Por favor, no lo rechace. El inmortal superior asintió levemente. Tan pronto como la caja de jade llegó a su mano, se convirtió en un rayo de luz y se fusionó en una delicada bolsa en su cintura. Para obtener la versión completa, visite paureat.com. Alaric ya sabía que esta era la bolsa del universo utilizada por el inmortal superior. Esta bolsa del tamaño de la palma de la mano contenía un espacio en su interior que se decía que podía contener montañas y ríos. Me pregunto si mi antiguo anillo del emperador insecto puede almacenar artículos. Comparado con esa bolsa del universo, mi anillo debería ser más poderoso. Escuché que la bolsa del universo no puede contener seres vivos, pero la mía sí. Alaric ya se sintió un poco orgulloso. Habiendo sido sirviente toda su vida y solo leyendo libros durante dos meses, su conocimiento era bastante limitado. No tenía idea de que el antiguo anillo del emperador insecto era un tesoro supremo en el mundo de cultivo que valía mucho más que 10.000 bolsas del universo. Sin embargo, fue muy cauteloso y comprendió el principio de no revelar la propia riqueza. Durante mucho tiempo había ocultado por completo el anillo antiguo del emperador insecto y el inmortal superior de la secta superior, Swan no notó nada inusual. La caja de jade ofrecida al inmortal superior debe contener una hierba espiritual centenaria que puede refinarse hasta convertirse en un elixir más precioso que las espadas de hierro negro. El mayordomo de la residencia Lin dijo respetuosamente, reportando al inmortal superior, hay un total de 45 niños en la residencia Lin que necesitan que se prueben sus raíces espirituales. Tres de ellos ya han despertado sus raíces espirituales, pero la calidad es desconocido. Al escuchar esto, el inmortal superior dio unas palmaditas en su bolsa del universo y una luz dorada brilló. En su mano apareció una antigua brújula de bronce del tamaño de la palma de la mano con las palabras oro, madera, agua, fuego, tierra. Con una pizca de hechizo, un rayo de luz espiritual entró en la brújula. Todos escucharon un zumbido cuando la brújula salió volando automáticamente, primero flotando sobre la cabeza de Lucy Lin. Inmediatamente, la brújula emitió una luz bronce que envolvió a Lucy Lin y luego las palabras fuego, agua se iluminaron en la brújula. El inmortal superior dijo lentamente, raíz espiritual de fuego de grado medio, raíz espiritual de agua de grado bajo, excelente aptitud, elegible para unirse a la secta superior suan y seguir el camino hacia la inmortalidad. Lucy Lin rápidamente se arrodilló, gracias, inmortal superior, por concederme el destino inmortal. El inmortal superior dijo, aquellos a quienes se les permite unirse a la secta top suan pueden venir detrás de mí y esperar para abordar el hidroavión. Lucy Lin, sosteniendo su espada de hierro negro y con una expresión orgullosa, estaba detrás del inmortal superior. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.